El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica en su segunda versión busca desburocratizar la realización de trámites en el sector público y privado mediante el uso de nuevas tecnologías. Bienvenidos a Economía Plural. Comenzamos. En Economía Plural hablaremos sobre la convocatoria al Premio Nacional a la Innovación Tecnológica en su segunda versión que busca desburocratizar la realización de trámites en el sector público y privado. El Gobierno Nacional asegura que la economía boliviana está estable y creciendo pese al contexto internacional adverso. El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica busca optimizar los servicios del sector público y privado mejorando la calidad de vida de los usuarios. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, entidad dependiente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, abrió la convocatoria de la segunda versión del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica a las empresas e instituciones públicas y privadas. La convocatoria tiene el objetivo de incentivar el desarrollo tecnológico en empresas, instituciones públicas y privadas que en 2022 y 2023 desarrollaron proyectos de innovación tecnológica. El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica está constituido para instituciones o empresas públicas y privadas asentadas en el territorio nacional que hayan implementado proyectos de innovación tecnológica en productos o servicios desarrollados a partir del uso de la firma digital o desarrollo de sistemas y aplicaciones a través de páginas web condominio.bo, que contribuyan al desarrollo tecnológico de sus procesos en la prestación de servicios a favor del usuario final y busquen la sensibilización del uso de las TIC en todos los ámbitos. Podrán participar las instituciones que hayan generado nuevos sistemas, nuevos procesos, nuevos servicios que estén orientados principalmente al tema virtual a través del Internet para que los usuarios ya no tengan que viajar y trasladarse hasta las instituciones para hacer fila y recibir un servicio ágil sin demora de tiempos. Para obtener mayor información, las entidades privadas y públicas pueden acceder a la página web www.adzip.gob.bo o escribir al correo electrónico premio arroba adzip.gob.bo. ¿Qué es el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica y cuáles son sus beneficios? Veamos los siguientes datos. El Premio Nacional a la Innovación Tecnológica está dirigido a todas las instituciones, empresas públicas y privadas legalmente establecidas en el territorio boliviano y que hayan desarrollado proyectos de innovación tecnológica en la gestión 2022 y 2023. Los proyectos presentados al premio deberán estar implementados y tener base como el uso de un nombre de dominio.bo en su implementación, el uso de software libre y estándares abiertos, el uso de certificados digitales para la firma digital. Dirigidas al sector público y privado, las cuales son desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas web, innovación tecnológica a través del desarrollo de sistemas informáticos y servicios con firma digital, innovación y desarrollo en institutos tecnológicos. Los participantes pueden presentar sus proyectos hasta el 30 de junio de este 2023. Hoy hablamos acerca de las características y por qué es importante la realización del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica. Ya se encuentra junto a nosotros Vladimir Magne, que es director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Director, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Hablemos por favor y comencemos informando a la población que es el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica. Muchas gracias. Bueno, el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica es un reconocimiento que estamos haciendo nosotros como Estado a todas aquellas instituciones públicas y privadas que están empezando a implementar en sus procesos y en sus servicios la utilización de la tecnología. Eso significa que muchos de ellos se han empezado a generar sistemas informáticos, aplicaciones que están disponibles en la web y que lo importante de todo esto es que permiten ya no el transporte de las personas hacia esas entidades. Al contrario, lo pueden hacer todo desde casa, desde el celular, desde la computadora y obviamente esos servicios son los que vamos a valorar nosotros en este Premio Nacional a la Innovación Tecnológica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de realizar esta convocatoria que se está realizando en su segunda versión? Correcto. Bueno, el año pasado en la primera convocatoria nos hemos sorprendido porque se han presentado instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, en donde hemos premiado principalmente aquellas que han generado una innovación. Le comento, un laboratorio clínico implementó la difusión de sus resultados a través de su correo electrónico o a su WhatsApp. Entonces, eso le llegaba a su correo electrónico y a su WhatsApp, pero eso venía con firma digital comunicándole los resultados de su laboratorio. Entonces, para nosotros y para cualquier persona, eso ha sido innovador. Ya no era necesario volver a ir al laboratorio como tal para obtener los resultados. No solo eso, en caso de controversia, un resultado con firma digital Entonces, tiene mucha más validez, especialmente cuando estamos en un juicio, en un caso de paternidad. Entonces, esos documentos son inalterables. Entonces, es un beneficio que se está generando para la población. Ahora, ¿quiénes pueden participar en este premio? Bueno, actualmente está abierto para todas las instituciones, sean públicas y privadas. Cuando hablamos de instituciones públicas, estamos hablando de ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas, empresas autárquicas, empresas del Estado. Y cuando estamos hablando del sector privado, estamos hablando de industria, comercio, servicios, telecomunicaciones, comunicaciones, pymes, mipes, los que están en cuenta propia, el ejercicio libre de la profesión. Para todos, siempre y cuando ellos, en sus procesos de implementación, estén utilizando los dominios .gov, o sea, sistemas que estén publicados en el Internet, y otros que tengan el tema de la firma digital. Para darle un ejemplo de lo que es la firma digital, usted se habrá dado cuenta de que desde hace un año atrás, Impuestos Internos viene trabajando en la facturación electrónica. Entonces, la facturación electrónica está en base a la firma digital. Entonces, eso significa que las facturas ya no se pueden clonar, ya no se pueden alterar. Y no solo eso, sino que cuando usted compra algún producto, inmediatamente eso está cargado en su IVA, cuando tiene que ser la declaración de cada fin de mes. Entonces, ese tipo de sistemas son los que nosotros estamos valorando, precisamente porque da mayor seguridad a todas las personas que están consumiendo productos y servicios del entorno boliviano. Eso es lo importante, ¿no? Porque no solamente en el tema burocrático es que llega a reducir los tiempos para hacer los trámites, tanto en las entidades públicas, en las entidades privadas, sino que también da seguridad a la población en cuanto a los trámites que están realizando. Correcto. La utilización de la firma digital, como habíamos comentado anteriormente, a partir de la promulgación de la ley 164, que ha sido el 2011, y la CIVS de 100 en el 2016 empieza a implementar la firma digital como una medida más de seguridad. Hay que entender que un documento firmado digitalmente no se puede alterar, porque es posible en cualquier momento comprobar quién ha sido la persona que ha firmado, cuándo ha firmado y si ese documento ha sido alterado. O sea, basta que le pongamos un punto, un espacio, una coma, los verificadores detectan inmediatamente y obviamente les recomiendan que usted no firme o no utilice ese documento porque ha sido alterado, ¿no? Actualmente, en el mundo, ningún hacker ha podido quebrar la seguridad de la firma digital, es por eso que actualmente es lo más seguro que se tiene para el manejo de documentación principal. Ahora, yéndonos al Premio Nacional a la Innovación Tecnológica, ¿cuáles son los requisitos, las categorías, hasta cuándo pueden participar las empresas? Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos tres categorías. La primera es Desarrollo e Innovación de Aplicaciones y Sistemas Web con dominio.bo. Eso significa que estén publicados a la Internet. También hay el Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas con la firma digital. Esa es la segunda categoría. Y nuestra tercera categoría es Innovación y Desarrollo en Institutos Tecnológicos. En la gestión pasada hemos tenido estas dos categorías, pero nos hemos sorprendido porque han participado muchos institutos de desarrollo tecnológico, los que hacen computación, informática, ¿no? Al grado de que uno de ellos, un instituto del alto, elaboró un traductor del braille hacia la computadora como tal. Para mí, un hecho muy importante que beneficia principalmente a las personas con discapacidad y que ese tipo de desarrollo e innovación se ven invisibilizados. Precisamente a través de estos eventos que nosotros estamos realizando, podemos conocer y premiar precisamente la innovación de estos jóvenes que están empezando a generar sus primeras armas y que obviamente tenemos que nosotros reconocer. Ahora, para poder nosotros ingresar al concurso del Premio Nacional de Innovación Tecnológica, lo único que tenemos que hacer es elaborar un perfil de proyecto, donde pongamos cuál es el objetivo y cuántas personas hemos beneficiado. Obviamente el sistema tendría que estar en funcionamiento y obviamente tener los medios de verificación para poder nosotros evaluar más. Adicionalmente, eso dentro de la página web, atsic.gov.bo, se encuentran ahí los requisitos. Las empresas tienen que presentar su NIT, tienen que presentar su registro de comercio, contacto, la dirección y todo ello, para que nosotros podamos elaborar con ellos y hacer una calificación adecuada y eso les va a permitir participar del premio. ¿La fecha límite? La fecha límite que tenemos es hasta el 30 de junio. Ya hemos generado mucha expectativa y muchas instituciones que se han comunicado con nosotros, haciéndonos las preguntas, las consultas correspondientes. Y obviamente nosotros estamos abiertos a cualquier consulta dentro de la página web de la ATSIP, tanto de manera física como de manera virtual. Igual, si hay alguna institución o empresa que quiere ya postular de manera inmediata, dentro de la página web tenemos un apartado que dice Premio Nacional de Innovación Tecnológica, tenemos un formulario en línea que usted llena todo, lo firma e inmediatamente ya es parte del concurso. Pero si están todavía en la parte física, igual los esperamos nosotros en la zona de San Miguel, es en la calle Jaime Mendoza 981, ahí son nuestras instituciones, nuestras oficinas y los vamos a recibir con todo gusto y agrado. Ahora, ¿cuál es la expectativa que se tiene para este premio que se está realizando en su segunda versión? Bueno, el año pasado nosotros, de manera sorprendente, hemos recibido más de 49 proyectos, de los cuales hemos premiado a 11. Tenían que ser 12, pero por la rigurosidad del concurso, hemos tenido unos parámetros muy fuertes que tienen que cumplir todas las instituciones. Este año pretendemos sobrepasar las 100 postulaciones y obviamente hacemos nosotros un acto de reconocimiento en el Chuquiago Marca con presencia de las altas autoridades del Estado, que son ellos los que reconocen precisamente este tipo de emprendimiento para todos los sectores. Ahora, esta clase de premios que llegan a motivar a las empresas a que puedan participar en estas convocatorias, ¿motiva que las empresas puedan ser más competitivas en el uso de nuevas tecnologías? ¿Cuánto ha avanzado? Claro que sí. Bueno, si se da cuenta, el premio es una actividad sin fines de lucro, es una estatuilla que nosotros le otorgamos a los ganadores, que eso se presenta como una marca de calidad para ellos. En tecnología hemos ido avanzando nosotros, estamos avanzando de manera lenta, pero estamos yendo de manera segura también. Hay muchas instituciones que actualmente están utilizando la firma digital. Comentarles que, por ejemplo, el Banco Central está con la firma digital, el Ministerio de Relaciones Exteriores está con firma digital a través de la postilla, DIRNOPLU están utilizando ya la firma digital, el CEPREC también está su sistema en base a la firma digital, y obviamente hay muchas más instituciones que están empezando a utilizar la firma digital por el nivel de seguridad que nosotros brindamos. Adicionalmente a eso, me he dado cuenta también que muchas instituciones han entendido que la tecnología no es una opción, sino que la tecnología se ha vuelto como un aliado de las instituciones. Empresas que no tengan o no utilizan las tecnologías de la información y comunicación corren el riesgo de quedarse obsoletas o van a cerrar. Instituciones que no utilizan las tecnologías van a quedarse obsoletas y obviamente no tienen razón de estar en el Estado como tal. Ese es el detalle que actualmente nosotros hemos ido comunicando a todas estas instituciones y estamos en un proceso, nosotros lo decimos de uso y masificación de la tecnología para mejorar sus procesos, para generar mayor optimización de sus productos y sobre todo mostrar transparencia y sobre todo también cuidar el medio ambiente porque sistemas que son totalmente informáticos ya no es necesaria la utilización del papel. Entonces, eso para nosotros es cuidar también de la madre tierra. ¿Han disminuido los trámites burocráticos gracias al uso de las TIC? Están disminuyendo, claro que sí. Se tiene hasta el 2025, de acuerdo al decreto supremo 3251, que es la implementación del gobierno electrónico, que todas las instituciones del Estado tienen hasta el 2025 para poder poner todos sus sistemas, todos sus servicios en línea y obviamente están empezando a desarrollar estos sistemas como tal. Entonces, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, el sector privado, hace 10, 15 años atrás, ¿quién se iba a imaginar que desde el celular usted podía pagar la luz, el agua, el teléfono, el colegio de los chicos, su alquiler, todo eso? Actualmente podemos hacer a través de la banca. Entonces, ellos han avanzado de manera rápida. Nosotros como Estado también tenemos que ir por ese mismo camino y estamos empezando a generar precisamente alianzas, estamos empezando a hacer acuerdos con las instituciones para poderles ayudar, coadyuvar en esta cruzada que sería del uso de la tecnología principal. Bueno, director, ya para poder terminar, hagamos nuevamente la invitación para que las empresas puedan participar de esta convocatoria. Muchas gracias. Bueno, invitamos nosotros a todas las instituciones públicas y privadas para que puedan presentar sus proyectos. Y eso significa principalmente de que nos envíen un perfil con el objetivo, a cuántas personas están beneficiando, qué tipo de producto tienen, que lo puedan poner en nuestra página web que es atzi.gov.bo y sobre todo estén conformes porque va a ser evaluado a través de un equipo que es multidisciplinario de expertos, tanto del sector público y privado, y que ellos son los que van a reconocer este tipo de emprendimiento, este tipo de avances tecnológicos que están realizando. Los desafío para que puedan ustedes inscribirse, puedan ustedes desarrollar y los esperamos con todo gusto para cualquier consulta. Bien, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, la invitación está hecha para que las instituciones, tanto públicas y privadas, puedan participar del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica. Ha estado con nosotros el director de la ATSIP, Vladimir Magne. Vamos a irnos a una pausa y ya volvemos con más.